Permítanme que felicite, en primer lugar, a la patronal por habernos hecho saber cuál es la necesidad que tiene Canarias en cuanto a la formación de conductores, de guaguas, de camiones, en definitiva, de un nicho de mercado, de un sector determinado de nuestra economía, que estaba viendo cómo mermaba la posibilidad de conseguir trabajadores cualificados para seguir desarrollando una actividad esencial para nuestro archipiélago. Estamos hablando del transporte de mercancías, estamos hablando del transporte de personas, en definitiva, estamos hablando de un sector importante para el archipiélago canario, en donde nos advertían que había un déficit en torno a 500 personas, a 500 trabajadores, a 500 conductores, para poder seguir adelante con la prestación de este servicio. Y mi segunda felicitación tiene que ser a la Consejería de Empleo, a la Consejera por haber tomado ese timón y haber decidido el hecho de poder cazar la oferta y la demanda. Si encontrábamos un sector que necesita mano de obra cualificada, nosotros tenemos la obligación de poder poner sobre la mesa una herramienta eficaz que fuese a formar a estos nuevos trabajadores en un sector como el que les mencionaba, y ahí ha estado la Consejería de Empleo para iniciar esta puesta, este ejemplo, que vamos seguro a extrapolar a otros sectores en los cuales iremos encontrando la necesidad de formar a canarios y a canarias. Entendemos que de una vez por todas hay que empezar a escuchar a los sectores, hay que saber cuáles son las necesidades del mercado y entonces sí formar a las personas para que puedan obtener un puesto de trabajo digno, un puesto de trabajo que les ayude a llegar a final de mes. En estos momentos en los que estamos hablando de productividad, en los que estamos hablando de poder adquisitivo, en los que estamos hablando de ayudar a las familias a llegar a final de mes, en todas y cada una de las informaciones que hemos obtenido, en todos y cada uno de los informes que hemos obtenido, se habla de la formación. Por lo tanto hoy creo que es un claro ejemplo, más de 5.000 canarios y canarias que se han inscrito para formarse, 306 que verán la posibilidad de insertarse al mercado laboral, incluso otros que ya están trabajando de mejorar su condición laboral y por lo tanto insisto que esta va a seguir siendo la línea de actuación, el trabajo que va a llevar a cabo el Gobierno de Canarias desde este momento, con un ejemplo clarísimo, tal y como ha explicado la consejera en este momento.